Muy bien, realmente esto en el marco de la celebración de los 45 años de la universidad y además, bueno, también en el marco del bicentenario de la declaración de nuestra independencia esta celebración se canaliza a través justamente de esta publicación que tiene lo que decimos siempre, ¿no? Cuando invitamos y convocamos múltiples temas, diversos autores y distintas perspectivas o sea que en ese sentido es muy amplia, muy plural la convocatoria ¿Cómo marcha hasta el momento? Creemos que muy bien, hay algunos trabajos que ya han sido enviados a la dirección de la convocatoria algunos que están próximos a terminarse muchas consultas hemos recibido de distintas personas de distintos lugares que tienen algunas preguntas para plantear, para ver cómo avanzan en sus escritos y también mucha gente que está trabajando desde la propia universidad reconstruyendo las historias de sus lugares de trabajo de sus áreas, de las distintas actividades que han realizado históricamente así es que, bueno, esperamos contribuciones muy variadas de distintas perspectivas y reveladoras de todas estas historias que circulan diariamente, cotidianamente en la institución porque recuperar esas historias que hasta este momento por ahí se mantienen en la memoria o en la oralidad, recuperarlas y registrarlas, eso sin duda va a aportar para un mejor conocimiento y mayor conocimiento de la propia institución ¿Y la recepción de trabajo finaliza la semana próxima o se está pensando en extender el plazo? Bueno, en principio por una cuestión organizativa pensábamos mantenerlo al 28 luego ya la semana que viene evaluaremos cuál es la situación ¡Gracias! ¡Gracias!